Música Neta, neta que ando super agüitado Voy quedando loco cuando veo Miro tu cara en el vaso, cheque mensaje El viejo donde me decías te amo Y el amor con amor se para Que pase ya la desgracia Dios tiene otros planes ya pa' mi Que bueno que te alejo ya de mi La orden están, otras por ahí Pero yo no las quiero, me pa' los cuero De billetes me hice y te lo prometí Tu vato jodido que se lo lleve la muerte Devuélveme al pelo, tú te lo llevaste Carita bonita pero bandidita Y eso que te compré, quédatelo a la verga No me lo devuelvas, yo sé que te hacía falta Y que me zanjalas olvido Porque el chile hace que quise Juro que me vuelvo a levantar Alca boca son arrojura amada Y eso se me lo ha visto, chiquitita Opa y una Y un puro salvo y que Son más que velas del putero Van a lo que van Y yo tiro la feria Pero en lo verga Parezo chambejo No tengo tristezas Gastando las vacas Se me quita todo lo malo Lodeado de pano Hiciste tanto drama Le jalo la banda Y en ala y el era el perico en la mesa Pareza el montano Con el corazón en la mano Y el otro un trago Y que mis ángeles te olviden Porque a Chile si te quise No te importó dañarme el corazón Espero que te acompañe mi Dios Y que mis ángeles te olviden Y que a Chile si te quise Juro que me vuelvo a cantar Alca boca es una ruptura Un saludo En el cielo un trago En el cielo un trado Y que me vuelvo a cantar